Hoy mis cuervitos les sugiero un libro muy divertido de John Green Para escapar de su mal, de amores y con el propósito de hallar un teorema que explique la maldición de las Catherine Coen se emprende junto a su amigo Hassan una aventura John Green, el autor del bestseller Bajo la misma estrella, nos regala una historia tocada por la emoción en un viaje En una trama que combina de forma magistral golpes de humor, brillantes reflexiones sobre el amor y diálogos cargados de vida Según Coen existen dos tipos de personas, los que dejan y los que son dejados Él sin duda pertenece al segundo, su última ex Catherine 19 no es una reina sino la Catherine número 19 que le ha roto el corazón Para escapar de su mal de amores y con propósito de hallar un teorema que explique la maldición de las Catherine Coen emprende junto con su amigo Hassan una aventura que le llevará a Gutshoot, el pueblecito de Ténesis y a la sospecha de que en la vida la inteligencia no siempre es la mejor compañera de viaje divertidísima, provocadoramente compleja y 100% entretenida Una historia afilada e inteligente donde la carcajada oscila entre lo deviciosamente inmaduro y lo sutilmente intelectual Imagínate, en un quirófano, al empezar un complicado pero ya perfeccionado procedimiento y podrás figurarte el ambiente del teorema de Catherine Cada detalle considerado, la trama desarrollándose con gracia e inevitabilidad Ya le he ido recomendados mis amigos cuervitos Soy Gaby Gaviota del Dunque del Cuervo Bye Bye Esto fue el interés del encuentro Muy importante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!